Con Lucas Pedro, ¿hay en realidad una persecución penal? Bueno, en realidad lo que ha habido es un uso indebido del derecho penal Toda vez que había una acción de investigación que evidenció una incongruencia entre lo que se ha investigado y los hechos que se ha acusado Eso dio como lugar que en el año 2016 se presentara una desestimación Es decir, que se concluyera con la persecución penal que había existido la cual incluía al señor Francisco Lucas Pedro Sin embargo, la ineficacia del sistema judicial guatemalteco hizo que esa orden de aprehensión siguiera vigente debido a que no se había fijado una audiencia para conocer esa desestimación No obstante eso, habían argumentos para acreditar que los hechos que se le señalan al señor Francisco Lucas Pedro eran hechos totalmente incongruentes tal y como lo vino a decir el día de hoy la señora fiscal porque él estuvo en una conferencia de prensa mientras estaban desarrollando los supuestos hechos que se le imputaban Eso a criterio personal pero además de a criterio del sistema interamericano de derechos humanos tanto en el informe de criminalización de defensores de derechos humanos como en la protesta de derechos humanos que son informes temáticos de la Comisión Interamericana estamos ante el uso indebido del derecho penal para criminalizar no solamente el ejercicio del defensor de derechos humanos sino también el ejercicio de la libertad de protesta social que está vinculado a derechos humanos y en este caso es como se usa el poder punitivo a través del derecho penal del Estado para disuadir, para amenazar, para menguar y hasta para prohibir diría yo el ejercicio legítimo que está garantizado en la Constitución que se establece en el artículo 45 que hay un derecho de legítima resistencia cuando se están violando derechos garantizados por la Constitución y si tomamos en cuenta que en el norte de Huehuetenango lo que se ha defendido son los recursos naturales pues efectivamente hay un derecho legítimo constitucional de resistencia